Había una vez un hombre que tenía una casa en las montañas. Vivía allí desde hace muchos años y ya estaba cansado. Tenía muchas reparaciones que hacer, pues era una casa muy vieja, además de los problemas que conllevaba vivir en el bosque. Decidió vender su propiedad para irse a vivir a un lugar nuevo. Pensó publicar un anuncio en el periódico para encontrar un comprador, pero no se le ocurría qué escribir para llamar la atención. Así que llamó a su amigo que tenía mucho talento para la escritura. Cuando llegó, le explicó lo que quería. Hola amigo, necesito que escribas un anuncio para vender mi casa en el periódico. Su amigo aceptó la petición y redactó lo siguiente. Se ven de encantadora casa en las montañas, donde se puede oír el canto de las aves y ver las extensas arboledas, muy cerca de las aguas cristalinas de un pequeño riachuelo. Desde esta casa podrás disfrutar de los hermosos atardeceres sin el ruido y ajetreo de la ciudad. El amigo escritor entregó el escrito y luego de despedirse se fue. Meses después pasó por la casa y se acercó para saludar al nuevo propietario, pero se sorprendió al ver que aún vivía allí su amigo. ¿Pero qué haces aquí? ¿No has logrado vender la casa? le preguntó. El hombre le sonrió y le explicó. En realidad, nunca publiqué el anuncio en el periódico. Cuando leí lo que escribiste, me di cuenta de lo maravilloso que es este lugar. Muchas veces no nos damos cuenta de las buenas cosas que tenemos y vamos por ahí buscando falsos tesoros. Valoremos lo que tenemos y que Dios nos ha dado, como nuestra familia y amigos, nuestro trabajo, los conocimientos que vamos adquiriendo con el tiempo y las sonrisas de nuestros seres queridos. Estos son los verdaderos tesoros. Si te gustó esta reflexión, recuerda que puedes darnos tu apoyo dándole me gusta y compartiendo este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si quieres recibir notificaciones de nuestros próximos videos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Eso nos ayudaría mucho. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver este video.